Bueno, antes de arrancar también de PC, mira, yo ya lo estoy haciendo de emoción, ya llevo tres temas antes de arrancar, pero traigo uno más. ¿Otro? Es jueves, es jueves de bailar, es jueves de ir practicando nuestros pases de baile, de ir calentando. No sé si ya habían visto ustedes este video. ¿Qué ovole? ¿Qué ovole? ¿Qué ovole? Este video se volvió viral en las últimas horas y sí, es el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Por eso dejó el país así. Dice el niño que por eso dejó el país así, señor expresidente. Mira nada más. O sea, lo mejor de todo es que es lo que dice la canción. Amo su inocencia. ¿No? O sea, digo, no pudo haber otra canción mejor para que bailara Enrique Peña Nieto, ¿estás de acuerdo? Amo su inocencia. Amo sus errores. ¿Cuántos hubo, Tavo? Y luego su primer amor, pues ya lo demás ya a mí no me consta, ¿no? Ya lo demás a mí no me consta, pero pues ya el corito también, ¿no? Que sucio es el amor. No, que si eso es el amor, ¿verdad? En este caso es que sucio es el amor, que sucio es el amor y que sucio es el señor, ¿no? Ahí está el asunto. Amo su inocencia. Amo su inocencia. Amo sus errores. Amo sus errores. O sea, dijeron, ahí anda Peña Nieto, ponle la de amo su inocencia, ¿no? ¿Cuál le hubieras puesto a...? ¿Cuál le hubieras puesto a...? Él me mintió. Dijeron, oye, ¿qué? Ponemos la de Amanda Miguel, la de él me mintió. No, ponle la de amo su inocencia. Ya tengo cargada la de Paquita, la del barrio, la de rata... No, 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 ponle la de Los Ángeles Azules. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.